Sin duda, no tengo ninguna duda. Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los reales y entonces afecta, entonces afecta sin ninguna duda. Esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas. Es normal, se genera una negatividad que no es para nada buena ni positiva y esto afecta. Hoy ha afectado a la primera parte, la segunda no. La segunda creo que el equipo se ha liberado, ha jugado, ha estado bien, sobre todo media hora, hasta el penalti de Ferran que ha convertido a Robert. El equipo ha estado bien, reconocible, jugando bien, pero yo creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno. No me afecta porque al final yo no tengo que hacer prácticamente nada. Yo no juego a fútbol, lo que juegan son los futbolistas. Yo nervioso me pongo poco, sinceramente. Y conozco al club, pero a los futbolistas les veo tensos, les veo tensos y tranquilidad. Si aquí no se comen a nadie, si a mí también me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador, esto les he dicho. Les he dicho esto. Entonces para mí yo creo que es injusto, tranquilidad. Venimos el año pasado de ganar dos títulos y creo que el equipo, sobre todo los jugadores, no hablo por mí, estos jugadores merecen un crédito. Así que tranquilidad, calma y estamos en un momento que estamos mal, pero estando mal hemos sacado un partido que se ha puesto muy feo. Por lo tanto, valoro muchísimo el carácter del equipo en la segunda parte, la personalidad y que hemos estado bien media hora. Entonces este es el camino.